muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que vuelque bueno pues no tiene previsto grabar este vídeo pero ha salido un notición algo que está pasando ahora mismo en dc que me parece increíble pensaba que nunca iba a llegar a suceder esto pero bueno pues ahora lo hemos hecho en noticias como veis he puesto aquí mi figura de superman de mafarlane de la liga de la justicia de zack schneider y bueno pues es que es que vamos viene al caso porque esta clase que tiene que tener aquí presente en mi vídeo aquí a henri cabell no aquí a superman por lo que vamos a ir hablando y bueno pues primero vamos a ir al meollo vamos a ir a lo principal a lo de dónde empezó todo esto que está sucediendo últimamente estos días y bueno pues os voy a poner también aquí en este lado pues las capturas que he hecho en twitter muy bueno pues las cuentas y todo lo que han ido poniendo los tweets y todo eso para que veis pues un poco de los bombones que se hablan y de cosas que parece que hay confirmadas ahora mismo dentro del universo cinematográfico de dc porque claro tenemos que recordar que el 21 de octubre este viernes se va a estrenar la nueva película de black adam la nueva película de del universo cinematográfico de dc y que va a marcar esta película solamente marque un antes y un después dentro del mundo de bueno del mundo cinematográfico de dc que ya sabemos todas las polémicas todas las peleas todos los problemas que ha tenido durante estos años y puede ser que ahora sí que sí vuelva a revivir el universo cinematográfico de dc que vuelva a ser ese universo dc que conocimos anteriormente hace unos años y que puede ser que se encauce no y que finalmente vaya por buen camino y que es lo que muchos estamos esperando sobre todo el regreso de este gran personaje como es superman que no puede haber una liga de la justicia no puede haber un universo de dc sin este personaje y sin más y más que nada sin el superman de henry cabell no que nos encanta este superman nos ha enamorado desde un principio que estamos deseando de nuevo te velo en pantalla bueno pues vamos al inicio de un poco pues de todo lo que se ha ido de dónde ha empezado todo esto y bueno pues como puedes comprobar en la primera captura bueno pues bueno pues en una entrevista que se hizo a dwin johnson a dedo que ya sabes que es el actor que va a hacer de black adam bueno pues dice al igual que yo he estado luchando por black adam durante 15 años mis compañeros danny garcía y su hermano irán pues también han trabajado durante cinco o seis años para esto así que eso lo diré bienvenido a casa cuando llegó dijo esas palabras y bueno pues esa noticia esa entrevista llegó a todo el mundo y se fue haciendo viral para redes sociales bueno pues todo el mundo ya sabía a quién se refería ya sabían qué quieran comentar y bueno pues también parece que se ha filtrado una escena post crédito yo no lo puedo no he visto esa escena post crédito esto no es spoiler ni nada es simplemente teoría no me no me funes ni nada pero bueno parece ser que a lo mejor en esa escena post crédito por lo que se da a entender por lo que interpretamos todos es que pueda aparecer este señor y que vuelva a tener ese traje que vuelva a fundarse dentro de este traje bueno a lo mejor no este con no no el traje negro sino seguramente a lo mejor lleve el traje normal no de superman pues el rojo y azul y bueno pues eso es la teoría que tenemos es lo que incluso esperamos veremos a ver cuando se esté en el viernes que bueno el viernes yo voy a estar ahí en la primera sesión para ver esta película y no comerme ningún spoiler ni ni estopearme en ningún momento estoy deseando de ver si realmente acaba apareciendo este señor o no así bueno pues ahí empezó prácticamente todo y bueno a ver realmente empezó ya que ya incluso hizo un vídeo hablando del regreso de ben affleck como batman no que bueno yo creo que ahí ya se va viendo un poco el tinte de lo que se podía venir en un futuro del universo de c pero bueno bueno aquí por ejemplo pues también un límite por el que yo lo sigo la verdad que pues los tweets que se le pone todo eso suelen ser real la verdad que acepta bastante y bueno pues aquí dice pues según este ben affleck estaría firmando un nuevo contrato para seguir interpretando a batman si esto se concreta esa parte de mi vida se llamaría felicidad evidentemente porque claro ya sabemos que iba a volver no que iban a hacer resuts y de todo pues para cambiar su arco su historia por lo que se estaba comentando en la película de flas no y que bueno pues eso habían atrasado de flas ya han atrasado también a comandos por el tema de resuts porque parece ser también a comandos en bueno si va a aparecer cargados en un equipo y creo que también posiblemente ben affleck aparecer ahí así que bueno pues en un principio querían poner a michael quinto no como el nuevo batman pero bueno pues ya sabemos que va que él ha sido cancelada que personalmente a mí sí que me gustaría verlas sinceramente sobre todo por prendan fraser que me encantaría muchísimo verlo no de fire fry creo que era como se llama su su personaje y bueno pues eso ya sabemos que va a presa para hacer resuts y todo eso pero bueno parece ser que se está hablando ya de una nueva película y que ojalá que ojalá de verdad que fuera su película de batman que ya tenía el guión hecho y que bueno pues que tenía mucha pintaza porque quien había leído el guión decía que iba a ser una bestialidad de película pues ahí con joe mangalien o mangalien o algo si creo que es como se llama a mí me lo ha pedido no lo sé muy bien bueno pues haciendo death stroke y que sería una bestialidad de película seguro y que como la traigan va a ser una auténtica pasada porque tendríamos la película de the batman que hace un peliculón de este de robert pattinson y podríamos tener la película de batman de ben affleck y es que joder poder disfrutar tantas películas y tantas cosas del batuniverso sería una auténtica pasada así que bueno pues ya tenemos aquí pues eso que parece que ben affleck va a venir a por algo más que unos simples resuts luego también nos da la noticia que bueno yo no llegué a traer aquí al canal y todo eso bueno pues aquí vemos que es del mismo chico no un limited y bueno pues que los resuts de the flash en los ángeles hace una semana coinciden claro que eso también se está hablando muchísimo que la misma ciudad estaba justo al mismo tiempo henry cavill gargadotte y ben affleck y claro entonces ahí también se ardieron las redes sociales está todo el mundo como loco está todo el mundo flipando diciendo ojo cuidado que están estos tres juntos están los tres a misma ciudad mismo a mismo tiempo que casualidad no que extraño también decían que henry cavill tenía bueno pues lo habían así por la calle tenía todo el aspecto no de pues el peinado y todo eso y se notaba que pues tenía el peinado de superman no parece que iba a hacer pues resuts o que iba a grabar algo que tenga que ver con superman no y bueno pues ahí también ardió de nuevo las redes sociales todo el mundo ahí también sacando sus conclusiones sacando sus teorías ahí pues cada uno pues eso con sus teorías y viendo a ver si realmente pues iban a aparecer los tres para de flash o que iba a acabar sucediendo que eso sería una bestialidad y es que vamos es que la trinidad gargadotte ben affleck y henry cavill está de nuevo ante nosotros que han vuelto están otra vez los tres y joder que vale que puede ser que el este ahí que no se ha mejorado el bueno el universo de que nadie que vale pues es la idea del vez vale puede ser que no vuelva y todo eso pero ya le he hecho que vuelva ben affleck y que vuelva a henry cavill para mí ya es algo maravilloso es algo increíble que podamos ver seguir disfrutando de este pedazo de batman que a mí personalmente me encante me vuelve loco este pedazo de superman que es que vamos me tiene totalmente enamorado y seguro que muchos me matarán muchos fans de superman pero es que para mí es mi favorito el superman que más me ha encantado en la historia del cine y de televisión la verdad es que lo tengo en un pedestal siento decirlo así pero es que para mí está en un pedestal me encanta es que me hace una pasada y tanto la película del hombre de acero van contra superman la liga de la justicia wonder woman 1 aquaman me parecen peliculones y la verdad es que necesito más de ellos y necesito ver más del universo de zay y vamos lo que se puede venir es clase de locos y ahora sí ahora sí que vamos a que bueno el sotano de planet pues ha puesto este tuit última hora ahí avisando claramente han reportado que warner bros tienen todas sus miradas en superman y una hombre de acero 2 con herry cabell a bueno espérate tiene y vale sí y una película del hombre de acero 2 con herry cabell ya está en desarrollo el proyecto está siendo producido por charles roben y está en búsqueda de escritores joder joder vamos vamos claramente que se está hablando de un hombre de acero 2 que tenemos de nuevo con herry cabell y no es que se estén planteando la la posibilidad de hacer esa película sino que dice que ya está en desarrollo que ya están mirando escritores ya están mirando guionistas ya están mirando que producir no que que historia o que película o que todo eso traer con este hombre de acero 2 y yo digo madre mía madre mía que auténtica locura mira que hayan dicho esto ya es que lo he dicho no tienen previsto hacer este vídeo pero que el hecho que hayan sacado esta noticia me parece una auténtica pasada y estoy muy emocionado y muy contento de ver que parece ser que está que warner bros no está tomando un tombo bastante decente no para así decirlo para hacer ya que tiene las cosas bastante claras después de esa compra no que tuvo que bueno esa venta no que bueno pues hay unos nuevos dueños que la discovery puede ser o si no me acuerdo muy bien la nueva compañía que se está ahora al cargo de warner al cargo de dc que bueno pues estaban cancelando un montón de cosas se había alcanzado un montón de proyectos como por ejemplo paquel y que no se vea muy bien hacia dónde iba a ir pues dc pero bueno estamos viendo que las últimas noticias estamos viendo aquí las últimas decisiones que están tomando y para mí personalmente esto se está yendo por muy muy buen camino así que bueno toca esperar toca esperar a ver qué sucede el viernes y realmente acaba siendo este señor porque como de verdad salga en una escena post crédito como de verdad tengamos a superman de nuevo en el cine mira mira el dc dc va a resurgir de sus cenizas va a ser aquí un ave fainis y va a venir más fuerte que nunca porque todo lo que se venga de verdad como venga la película de benafrey de batman están diciendo también de del corte de david ayer de escuadrón suicida que dicen que david ayer va a llevar su corte su versión de la película el 5 de noviembre a los bueno pues a warner no hay algo a que vean si toman la decisión de sacarla o no sacarla y bueno ya están diciendo en twitter que van a hacer ahí un movimiento masivo van a hacer pues retitular con hashtags y todo eso para motivar no y para ayudar y animar y apoyar al director y al muy no ya la película pues como se hizo con zack schneider ya veis hay suerte y bueno pues el 5 de noviembre pues warner toma la decisión de decir bueno pues vamos a sacar la película y bueno pues podamos verla en el cine y podamos ver realmente la película que va a sacar david ayer antes de que fuera alterada pues por warner brock como le pasó a vamos contra superman como le pasó a la liga de la justicia wonder woman supuestamente también el último arco pues fue alterado y joder que estoy aquí que no me lo creo que de verdad que después de todos estos años de lucha de después de todo el movimiento de 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 delis de snyder cut y de todo lo que se ha estado luchando para los fans porque incluso dueño se dijo hemos escuchado a los fans porque hay que escucharlos y hay que ver qué es lo que quieren lo que piden porque al fin y al cabo tú cuando vendes un producto también tienes que escuchar al cliente no a que a quien va destinado ese producto porque tú no puedes vender lo que te da la gana porque si la gente no le interesa lo que vendes no te lo va a comprar entonces tú escuchas a ver qué le interesa al público ver qué es lo que quiere ver y tú le das ese producto porque es la demanda que hay no si no hay demanda pues tú no puedes hacer ventas así que bueno pues parece ser que bueno pues ha hecho eco parece ser que ya se han dado cuenta que de verdad necesitamos todas estas cosas que es lo que queremos ver y eso no quita que el resto de cosas no se puedan ver por ejemplo a mí para que él también me hubiese interesado ver el blue beetle pues también siento mucha curiosidad la verdad que el actor este de cobra que hay pues me gusta me gusta también bastante y puede ser una muy buena película black cam también tiene una pintaza increíble cuando el woman 3 aquaman 2 es que es eso que venga todo esto relacionado con el snyderberg no significa que todo lo demás no exista y que no se puede utilizar es que hay cabida para todos que puedes hacerlo todo y es lo que opino yo siempre que es que puedes contentar perfectamente a todos los fans para qué contentar a un a un pequeño grupo no ya sean de un bando o de otro es que puedes hacerlo todo porque es que tienes dinero es que vas a ganar dinero y es que es lo de la gran justicia que mucha gente odia a fax en aire mucha gente no quiere ver la película y simplemente la han visto para criticarla para ponerla para ir y ya está y porque es lo que estaba hablando no lo que se estaba llevando y aún así fue un éxito pues con el cuaderno suciera de debía ayer pues va a suceder lo mismo la gente que quiera verla como yo pues estará viéndola y la gente que la verá pues solo para criticarla y para echarle mierda y pestes y todo eso por ejemplo así va a ser un producto que se va a ver que se va a consumir y que va a dar mucho de que hablar en las redes sociales y al fin y al cabo es ese tipo de productos que vende que se hable tanto tiempo que cree mucha polémica que cree debate que cree conflictos y que a pesar de pasar tantos años se sigue hablando de ese producto y es que es así como tiene que funcionar aunque sea hablando mal se sigue hablando es que es así tal cual y que nada que yo estoy aquí eufórico por esta notición que como sea todo esto verdad que en cuanto se haga oficial que bueno que supuestamente lo de lo de hombre de hacer los dos con Henry Cavill es oficial parece ser pero bueno tampoco quiero pillarme yo aquí las manos pero bueno poco a poco pues lo he dicho a partir del viernes ya se irán descubriendo las cartas y iremos viendo todas las cosas y bueno pues DC va a tirar un rumbo que seguramente que muchísimos estamos pensando que que cogiera y bueno un poco más que a mí prácticamente pues era todo esto las noticias que yo quería comentar ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme copines de todo esto no tenéis ganas de que vuelva a Henry Cavill no tenéis o os gusta superman no os gusta que os parecen todas estas noticias cualquier cosa que queráis comentar acerca de esto ya sabéis que encantado de leeros y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que nada que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego ya sabéis